Una unión que se venía gestando hace años, estamos hablando del Cirque du Soleil y de Soda Estéreo. Un espectáculo que promete revolucionar todo, sobre todo las emociones, ¿no? Tanto para remover Opar, junto a Charlie Alberti, Zeta Ocio, estuvieron hace muy poco, estamos viendo imágenes. Esto ocurría en Montreal, de hecho también viajó Laura Cerati, la hermana de Gustavo. Y recordemos que Cirque du Soleil solamente había trabajado a nivel espectáculo musical con The Beatles y Michael Jackson. Esto nos coloca a Soda Estéreo en un lugar espectacular dentro de lo que es la industria. Y recién en el 2017 vamos a poder ver este espectáculo. Ellos desde Montreal, Canadá, hace un poquito de días, hablaron y esto decían. Después del 2007 para nosotros era muy difícil pensar en algo superador, ya sea de las emociones, el espectáculo, el momento. Sin embargo, este proyecto con el Cirque du Soleil abre un mundo nuevo de expectativas y sentimos que quizás pueda ser una nueva forma y diferente de poder mostrar nuestra música.